Comenzaremos describiendo cuáles son estos paradigmas. A grandes rasgos, los paradigmas que sirven de fundamento de investigación cualitativa son la teoría crítica y el constructivismo. La primera, con una búsqueda de crítica y transformación de las estructuras de la sociedad, la política, la cultura, la economía, la etnicidad o el género, de manera que el constructivismo tiene como propósito investigativo la comprensión y reconstrucción de la realidad previa. Ahora hablaremos sobre la teoría crítica. Esta es una teoría que al mismo tiempo que aspira a una comprensión de la situación histórico-cultural de la sociedad, aspira también a convertirse en una fuerza transformadora en medio de las luchas y las contradicciones sociales. Este paradigma se contextualiza en una práctica investigativa, que se va a caracterizar porque hay una búsqueda de la transformación social basada en la participación, la intervención y la colaboración desde la reflexión personal crítica. Es decir, que hay una acción-reflexión-acción, por lo que posee una visión holística y dialéctica de lo que se concibe como real. La relación que existe entre el investigador y el fenómeno de estudio se caracteriza porque todos los sujetos que participan en el proceso investigativo son activos y comprometidos con el cambio social. El proceso investigativo se genera en la acción, es decir, que hay una práctica y desde este punto se parte en la comprensión social de las necesidades, problemas e intereses del grupo humano que se encuentra en estudio. La investigación-acción basada en la teoría crítica está integrada por tres fases esenciales. La primera es observar, el cual es identificar ese problema de estudio y tener la recolección de datos. El segundo es pensar, el cual es el análisis e interpretación de esos datos. Y la tercera fase es actuar, en donde se hará la implementación de mejora para resolver el problema de estudio. Se requiere un diálogo entre el investigador y el investigador. Y ese también genera conocimiento, es decir, que genera teorías. Continuamos con el constructivismo. Cuba y Lincoln lo asumen como un conjunto de creencias, de supuestos para guiar nuestras actividades y que no pueden ser probados o refutados, pero que de todas maneras representan las posiciones que estamos dispuestos a adoptar y defender. Un paradigma constructivista asume que el conocimiento es una construcción mental, que es resultado de la actividad cognitiva del sujeto que aprende, concibe el conocimiento como una construcción propia, que surge de las comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se quieren conocer. Este paradigma busca contrastar las disciplinas exactas con las sociales, cuestionando y aplicando métodos experimentales, por lo cual se va a caracterizar porque hay un sustento para la investigación cualitativa, donde el saber se construye de forma social por los participantes en el proceso investigativo. Investigación no es ajena a los valores del investigador, por lo tanto estos resultados no pueden ser generalizados en forma ajena al contexto y el tiempo. No intenta controlar, predecir o transformar el mundo real, sino que lo va a reconstruir, solamente en la medida en que éste existe en la mente de los que lo están construyendo. Existe una relación entre el investigador y el objeto de estudio, pero se basa en una postura subjetivista, en donde hay una interacción. También describe e interpreta y compara la construcción de la realidad de todos los actores, tanto de los participantes como del investigador, ambos inmersos en la interacción, de tal forma que esta confrontación pueda permitir la construcción de una nueva realidad, acorde por los individuos inmersos en el fenómeno de estudio. El estudio cualitativo busca la comprensión de los fenómenos en su ambiente usual, desarrollando así la información basada en la descripción de situaciones, lugares, periódicos, textos, individuos, entre otros, de tal forma que éste es un enfoque que suele ser utilizado para el descubrimiento, el refinamiento de preguntas de investigación. En forma esquemática, estos son los paradigmas que fundamentan la investigación cualitativa. Esto ha sido todo por la cápsula informativa de la semana. Los invito a que lean nuestro número actual, seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal y seguir aportando para la comunidad científica. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, por favor dejarlo en los comentarios. Sin más por el momento agradecimos y nos vemos en la siguiente cápsula informativa. Hasta luego. ¡Gracias!